¡Bravo Brenda! ¡Bravo Brenda! Quienes le aplaudieron de pie por su interpretación de Rafaela Carrá. Brenda Carvalho rompió en llanto y se mostró emocionada. Veamos a continuación lo que sucedió en Reina Head Show. ¡Bravo Brenda Carvalho! ¡Bravo! 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 ¡Bravísimo! ¡Gran final! ¡Ay! Adolfo, me separó Belén Esteves. Se paró Belén Esteves a aplaudir. Adolfo Pilar, ¿qué te pareció? ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! De verdad, la segunda canción extraordinaria, la de Vedette. Y eso ya lo sabemos. ¡Sí! ¡Eres una Vedette! ¡Te felicito! ¡Hermosa! ¡Balentazo! ¡Balentazo! ¡Once! 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 ¡Por el amor de Dios! ¿Emocionada? Sí. Brenda Carvalho sí. ¡Emocionada! Linda noche con los comentarios, por supuesto. Un fuerte aplauso, por supuesto. Es que el artista, que en este caso, Brenda Carvalho... Todo esfuerzo vale la pena. Nunca hay que bajar la guardia. Agradezco de verdad la paciencia y el cariño de tu producción. Puedo ser una intensa, pero intento buscar más que nada que salga lindo. Sale lindo. Creo que Belén es una intensa también. ¡Oye, otra! Es otra grande. Sí, sí, sí. Yo voy de una manera un pie más atrás, más suavecita. Pero quería corregir, quería que saliera bonito, quería que a ustedes les gustara, quería que a ustedes se emocionaran. Porque yo me emociono. Que doy lucha. A mí me gusta. Me gusta eso. Me gusta tu show. Me gusta estar aquí. Y a mí me encanta que tú estés en el show. Me apasiona. Siempre me gusta. Y nunca sé si va a ser mi última vez. Que cada vez siento que se acerca más. Y pasan muchas cosas. Entonces, hay un cariño muy especial interno. Perdón. Dale, Brenda. Dale, Brenda. Hay un cariño especial. Bravo, Brenda. Bravo, Brenda. Una de las más queridas en nuestro show. Y es que, aparte de ustedes, es una que siempre está levantando el ánimo. Es una disciplinada increíble. Es una de las que se tuvo que ir durante el jurado Separa. Para saludar de ese modo a Brenda. ¿Y ustedes qué opinan de su presentación de Brenda Carvalho? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.